Vamos a meternos en el túnel del tiempo un ratitito. Veamos los juguetitos. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué has traído? El domingo ha terminado la muestra. Todos autitos de la época de Fangio. Pues quería hacerte una mención. Te traje acá un sencillo recuerdo como participante de la muestra que terminó el domingo pasado. La muestra de Coliseumín. Ah, estuvo todo bien. Todo muy bien. Más o menos 12.000 personas nos visitaron. ¿12.000? Claro, fueron tres fines de semana. Qué lindo. Y con la publicidad, la mención que hacía siempre desde acá, así que la gente se contactaba y iba así. Qué lindo. Yendo al tema este, concretamente. Estos son juguetes contemporáneos de la época cuando Fangio corría. Cuando Fangio corría. Y este que está aquí adelante es una Coupet Chevrolet de Turismo Caso de Turismo Carretera. Porque Fangio fue campeón aquí en Argentina, en la década del 40, el primer campeonato lo gana aquí en Argentina en la década del 40 con un auto como ese. Después, estas son Maserati Ferreres. Que nosotros le decíamos cafetera. Cafetera. Claro. Cafetera o cosas así, como era. Esto, por ejemplo, es una Ferrari azul con los capos amarillos como son los colores internacionales de Argentina. Mira, una revista de época de la década del 50 con la Ferrari. Esta es más conocida. Mira, el gráfico. El gráfico de la época. Con esa Ferrari que está allí. Mira qué linda, qué linda foto. Eran fotos pintadas. Fotos pintadas, claro que sí. Pero de época. Hermosas, sí. Actuales, actuales de esa época. Entonces estamos representando ese vehículo. De un poquito, un par de años más adelante, la Flecha de Plata. Oh, mirá lo que era. Que son estas que están aquí todas plateadas. Por eso se llama, obviamente, Flecha de Plata. Con muchas históricas con lo que gana Fangio en su último campeón. Y en la revista PBT, una caricatura de Fangio. Del año 55. Del año 55. Todo eso armoniza con lo que es el coleccionismo. El coleccionismo es un poco el disfraz que de adulto le ponemos al juego. Claro. Dejamos de jugar en la tierra, lo ponemos arriba en la mesa y en las vitrinas. Este sector tiene dos flechas de plata. Pero fíjate vos, alemanas, italianas, españolas, portuguesas, inglesas, alemanas, francesas, inglesas, de nuevo, argentinos, italianos. Todo el mundo se hizo reflejo de lo que ha sido Fangio como cinco veces campeón mundial. Y esto es de lata, ¿no? Esto es de lata. Esto es de lata, azul con el capó amarillo. Mirá, recién comentaba con algunos de acá. Mirá, este está pintado como invertido. Observá que tenía como añadido... Lo de boca. De boca, mirá qué poquitas estrellas que tiene, porque era de la década del 50. Aquí tenemos de plástico y baquelita, que son el tipo de material que se está usando ahí. Mirá, esta es una leche de plata. Esta tiene, acá yo la había dejado para que veamos adentro el motor. Con motor. Esta tiene dirección, dirección, que se mueve el volante, como estás viendo, el asiento tapizado con el cuadro escocés típico que tapizaban los Mercedes-Benz. Qué barba. Esta es escala uno en dieciséis. Esos son todos caprichos que tomamos los coleccionistas cuando vemos las maquetas, los cochecitos. Estos pequeñitos son uno en ochenta y siete, que es la escala del ferromodelismo. Mirá vos, uno en ochenta y siete. Uno en ochenta y siete. Este es uno cuarenta y tres. Claro. Que es la escala madre del coleccionismo, es la escala que más se usa en coleccionismo. Que no es exactamente juguetes, ¿no? Y aquel grande, que es de chapa también, ¿no? Este es de chapa, Tomás, ténelo vos. Mirá. Para que tomes la idea de lo que pesa y lo que... ¿Esto que es industria nacional? Industria argentina. Aquí luce todavía, está completamente original. En el... El escudo. El escudo de la escudería Eico, que era la fábrica que los producían aquí en Argentina. Qué barba, ¿no? Con suspensión, dirección, y era muy representativo. Aunque este auto... ¿Este de qué años me dijiste? Este está hecho acá en la década del 50, pero representa un Mercedes-Benz de la década del 30. Este es preguerra. No corrió Fangio con este. Este era anterior a Fangio. Pero se usó mucho aquí, porque como no había matricería nacional para hacer los autos de Fangio, produjeron ese como una réplica de algún auto alemán. Claro. Qué bueno. Y después de lata también están este. Este, mira, este es japonés, que no lo habíamos mencionado, es un autito a Friction, que vos lo pones. También la flecha de plata. Este ya estuvo acá. Este es el río, te corres. Pero vino como auto de Fangio. Y los famosos Durabit. Creo que este me habría venido, la flecha de plata. Eran fieros estos, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, una tos. Era feo. Por eso dejaron de producirse. Y este, que era un auto que ya casi retirado Fangio, lo siguió probando para ir a otra categoría. Pero nunca triunfó con este tipo de vehículo. Y así vemos, lo más caro, lo más barato, hasta un humilde de plástico blandito, también de la década del 50, porque era cómo se podía jugar con uno de bacalita, con uno de plástico. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, muy amable. Nos vemos, sí, muchas gracias. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo.